¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidas una vez más al canal, gracias por estarme acompañando nuevamente aquí con uno de mis videos, bienvenidos y bienvenidas sean todas las personitas nuevas que van llegando a mi canal, espero sean de su agrado, ya saben yo les comparto un poco de mi vida como ama de casa y como mamá. Como pudieron ver ya puse a lavar uniformes de mi esposo el día de ahora y se vino el agua recio, muy muy recio, la verdad he grabado esta intro como unas cuatro veces pero se escucha más el agua que yo. Oigan ya me cambié de lugar, ya me vine al cuarto, hice una pequeña pausa porque me fui a bañar a mía, andaba bien sudada, estaba llorando y ya le tocaba el baño. Este, ahorita le di su bibi y ya se lo acabó, bueno no se lo acabó, me dejó como dos onzas, pero yo creí que se iba a dormir, todavía no, anda ya trabajando, anda de trabajosa, le encanta trabajar esa niña. Este, Alison me estaba ayudando a lavar unos poquitos trastes que había sucios y como les estaba diciendo, este, pues se vino el agua, este, los uniformes ya están listos para atenderse, ahorita voy a ir a atenderlos, al parecer ya se calmó el agua, no sé si vaya a seguir lloviendo, pero los voy a poner debajo del tejamán para que no se mojen. Tengo que poner a cocer frijoles, no tengo, voy a poner a cocer frijoles, tengo que hacer la comida y tengo que hacer limpieza, porque pues ya ven que yo hago que se por las noches y en la mañana bien bonito todo, bien limpiecito. Tengo algo de almorzar, las niñas juegan y es un desastre otra vez, este, las quiero invitar a que se queden al canal y me acompañen en este día, en este video, espero y sea de su agrado, así que comencemos, vámonos, mía está aquí entretenida. Vamos a ver si, si se quiere dormir ahorita y si no, pues me voy a ir a hacer, a cocer frijoles primero que nada, porque esos duran muchísimo. Oigan, ¿qué creen? Les quería enseñar las toallas que nos llegaron, nos llegaron toallas nuevas, vean. Nos llegaron toallas nuevas, a mi esposo cada año le dan toallas, este, el año pasado nos tocaron nada más dos y, porque pues todavía no, ya tenía su base, pero todavía no aparecía como, como que si ya tuviera su base, aparecía como temporal y nos estuvieron dando dos, pero esta vez nos llegaron cuatro, vean. Una, dos, tres y aquella que está allá, son de buen tamaño, miren, son grandototas, sí, están más, están de grandes como yo y la verdad son de buena calidad. Me gusta el color, es color beige, no son blancas y me gusta porque a estas no se les nota mucho lo sucio. Tengo tres blancas y esas sí se les nota bastante. Esas me las regaló mi suegra, entonces pues ya voy a estrenar toallas, voy a ver cuál es de puro, pero, este, no quisiera, pero sí tengo que depurar. Ahora, le voy a estar llevando dos a mi suegra para darle a ella también y no quedarme yo con varias, ya tomamos para el año que viene y nos vuelve a dar. Así que voy a ponerme ahorita a cocer frijoles y hacer limpieza, así que comencemos. Van a decir por qué está sacando los trastes ya lavados y los está volviendo a lavar. Bueno, porque pues como les comenté, Alisol me ayudó a lavarlos y la verdad, pues no le quise decir nada, pero no me los lavo bien. Huelen a huevo, este, porque eso estuve haciendo de almorzar en la mañana y pues hizo el intento mi niña, pero sí estaban olorositos, así que por eso les estoy dando otra tallada más con jabón y cloro. En la mañana también se estuvo haciendo un huevito revuelto y también me tiró huevo aquí en la estufa, es por eso que le estoy dando una limpiada rápida. No sé, está en la edad en la que ella todo quiere hacer y quiere ayudar y yo la dejo ser, claro, estando ahí con ella y poniéndole atención, pero la dejo también que ella experimente y empiece a hacer cosas nuevas. Ya tengo el agua calentando en la estufa para poner a cocer los frijolitos, tenía ahí algo de reserva, entonces estuve haciendo los que ya tenía ahí y agarré parte del kilo que tenía en la bolsita y pues lo que sobró lo estuve poniendo otra vez en el frasco de vidrio porque ahí me gusta aguardarlo todo. Ahorita en temporadas de lluvia le sale bastante trabajo a mi esposo y la verdad no puedo, no se me pueden juntar los uniformes porque cuando él acaba de trabajar sale a las 8, a veces que le hablan otra vez que salió falla entonces tiene que salir a trabajar y es un uniforme que se tiene que poner nuevo porque pues el que traía por las tardes pues ya está sucio, ya está sudado, entonces es por eso que los estoy poniendo a lavar para que no se me junten y por las lluvias también que tarda más en secarse. Ya tendí los uniformes y voy a estar lavando estos trapitos que tenía sucios, nada más tengo estos tres así que los voy a lavar para irme a hacer la comida. Yo disuelvo jabón en una jícara y le pongo un poco de cloro y es como los tallos, me gusta lavarlos así, se me hace más higiénico y la verdad huelen y se le quita el olor que traiga el trapito totalmente con el cloro. Tenía en el refri medio kilo de pechuga en filete y la voy a estar preparando a la mexicana, ahorita la voy a cortar en trocitos, ya está sazonada porque anteriormente había hecho filete empanizado, pues entonces dejé medio kilo sin empanizar para lo que se llegara a ocupar. En un sartén con aceite lo voy a estar guisando para prepararlo. Oigan, había dejado algunos uniformes que les pegaba el sol porque empezó como a salir, pero ahorita se vino otra vez el agua y pues los voy a estar recorriendo hacia el tejaban para que no se me mojen porque si no, no se me van a secar. Oigan, pues la comida ya está, así nos quedó el pollito a la mexicana. Este, vean, acaba de limpiar mi estufa y se me tiró poquito caldito de los frijoles, los frijoles también ahí van ya, ya casi le falta muy poquito para que estén. Ahorita me voy a estar poniendo a acomodar todos los trastes, ya deben de estar secos y para lavar los poquitos que tengo y la tabla también. También quiero aprovechar para limpiar lo que es mi sala. Anteriormente les he estado diciendo nada más que quiero limpiarla, que quiero limpiarla, o sea, por debajo de ellas, por detrás, que es mover toda la sala para poder limpiar. Quiero limpiar los cuadros que tengo allá en la pared y quiero limpiar estos espejos también. Mi esposo el lunes estuvo limpiando la televisión porque yo no alcanzo. Y ahorita que comamos, pues voy a estar haciendo eso, eso va a ser la limpieza de ahora. Voy a enfocarme ahora en limpiar mi sala muy bien y para dejar para otro video lo que es la cocina, porque también ya lo requiere detrás de la estufa, detrás del refri. Y quiero comentarles algo, no sé, no sé, quiero que me den su opinión, la verdad, no sé, ¿cómo les puedo decir? Quisiera saber si les gustan mis videos, cómo se los muestro. Es que hubo una chava que me dijo que yo no hablo casi, que nada más me dedico a limpiar, a limpiar, a limpiar y limpio, y como que no interactúo muy bien, o más bien no me agarro tanto platicando en los videos. Y quería saber su opinión de ustedes, de las que me siguen todo el tiempo, de las que están ahí constantemente poniéndome sus comentarios. Quería saber si a ustedes les parece lo mismo, que casi no hablo, que casi no interactúo, o que simplemente mis videos se tratan de puro limpiar y limpiar y todo hacerlo súper rápido. No sé si me entiendan. Entonces, déjenme en los comentarios que yo las voy a estar leyendo y me gustaría mucho saber su opinión. Ahorita me voy a poner a hacerle la limpieza profunda a mi sala, porque ya lo requiere, como se los comenté. Voy a estar barriendo primero todo lo que está despejado para quitar la basurita y estar recorriendo lo que es la mesa y los sillones para barrer detrás de ellos, porque ahorita sí hay bastante basurita, polvito, pelusita. A mí se me cae bastante el cabello, entonces hasta cabellos ahí enredados, ahí debajo de la sala y todo. Y se los digo porque al momento uno mete las greñitas del trapeador debajo del sillón y es cuando sale ahí todo, pues toda la pelusita, entonces ya requiere porque ya pasó eso. Y cuando algo no encuentres seguro lo vas a encontrar debajo de los sillones. Pues tenía rato buscando esas donitas que son juguetes de mía y aquí aparecieron debajo del sillón. Así es como está. Y detrás de este sillón igual hay pelusita, hay tierrita y hay cosas perdidas. Ahí están mis dos niñas jugando y viendo la tele sentadas en el sillón. Aprovechar que los sillones están así para limpiarlos por detrás y limpiar mis cuadros también por si cae alguna pelusita, pues de una vez barrerla para que no vaya a caer después en el sillón. ¡Suscríbete al canal! 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 darle una limpiada al pretil, una limpiada a las puertitas, porque en la tarja se chorrea y sí se ve bastante cuando se chorrea el agüita. Y pues como pueden ver, ahí andan mis chiquillas. Una disculpa, Alison todo el tiempo se la pasa haciendo marabares, porque ella se cree bailarina y mía, pues ya saben, detrás de mí. Y como ya anda caminando, pues ya anda de un lado para otro y sin parar. Y pues así son mis días, chicas. Mamá para acá, mamá para allá, una para acá, la otra para allá. Así son todos mis días, con las niñas, con mi limpieza, con mi vida, así. Todo el tiempo no paro de un lado para otro ando. Y siempre pues uno siempre tiene cosas que hacer. Ahí va otra vez mía a pegárseme a la pierna, porque pues ya quiere que la cambie, que le limpie la carita, porque pues ya la tengo acostumbrada y aparte porque pues ya tiene sueñito también, ya está cansada de tanto andar. Pues como pudieron ver, yo ya acabé. Ya tengo lo que es mi cocina recogida y pues logré limpiar lo que quería limpiar el día de ahora, que fue limpiar muy bien mi sala, sacudir, sacudir detrás de los sillones, que la verdad que sí había bastante pelucita y todo eso. Mía ya está en el plan de ya terriblemente, ya hazme caso, abrázame. Vean, está bien sudada, está bien sucia, bien sudada. Vean cómo está, enseñarles los dientes, los dientes. ¡Ay, los dientes! Y pues aquí termina mi video, nos vemos en un próximo video de limpieza, organización. Gracias por haber estado aquí acompañándome, viendo mi video. Suscríbanse al canal de mi mamá, diles. Y no olviden dejarme su lindo mensajito y su like, eso a mí me motiva bastante. Nos vemos en un próximo video y gracias por todo su apoyo. Y diles adiós. Lo siento, no puedes conocer a alguien. Hasta luego, chicas.